Señor presidente de la Cámara, David Rastero, gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, Julio, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Presidente, ni más faltaba que usted toma la decisión que quiera, del viaje que quiera, en el momento que quiera. Pero al no tener ustedes agenda con el Congreso de los Estados Unidos, es decir, siendo ustedes presidentes de Senado y Cámara, pues lo lógico es que allá se hubieran visto con la señora Kamala, que es la presidenta del Congreso, y asimismo haber tenido una agenda de alto nivel de presidente a presidente, o de voceros de los partidos en las dos cámaras, alta y baja. Pero eso no pasó, y mientras tanto aquí había una crisis monumental de trámite y de desacuerdo con la reforma a la salud, mirándolo en perspectiva, señor presidente de la Cámara, ¿valía la pena ese viaje? Bueno, Julio, son dos momentos. El primer momento, que era esta visita de alto nivel, acompañando al presidente Gustavo Petro, había un mensaje muy importante que queríamos transmitir, y es justamente esa política de Estado, no solamente de gobierno, sino también de Congreso, como presencia que teníamos que estar haciendo allá, para, en esta primera visita del presidente Gustavo Petro, el mensaje que se quería transmitir. Y realmente no fue perdido, Julio, lo digo con toda honestidad y con todo respeto, tuvimos encuentros con más de 18 congresistas, especialmente algunos de mayor interés, que eran, por ejemplo, los que pertenecían al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, el mismo, el Caucus de Colombia, presidente de la bancada de congresistas afroamericanos, y también el Caucus progresista. Porque digo que son dos momentos. Este primer momento, que dada la primera visita oficial del presidente Gustavo Petro, presidente, va a tener importante mandar este mensaje de Estado. Pero, segundo, ya se está preparando muy bien, como usted lo comenta, Julio, ya una visita posterior, que espero la realicemos el próximo mes, en el transcurso del próximo mes, ya sea que vaya directamente el presidente Roy Barreras, o que vaya yo como presidente de la Cámara, a reunirnos ya con los presidentes respectivos de las corporaciones. Ya una visita solamente de Congreso. Pero sí déjeme decirle a usted, Julio, y a los oyentes, que la jornada tan intensa que tuvimos en el Congreso norteamericano fue absolutamente positiva. Realmente el mensaje de sentarnos, tener la posibilidad de sentarnos con la representante Pelosi, usted sabe muy bien el liderazgo que ella tiene, sentarnos con republicanos, con demócratas, con críticos muy duros del presidente Gustavo Petro, como la misma congresista María Olvida Salazar, entre otros. Fue muy importante realmente la presencia nuestra. Y fue colateral en la discusión de la salud. Déjeme decirle que el debate de la salud estaba programado para la semana anterior. Y, lastimosamente, el presidente de la Comisión Séptima aplazó el debate, corrió más el debate, y, bueno, pues se juntaron lo uno con lo otro, pero nunca perdimos el contacto con Colombia. Y creo que sacamos adelante lo que tenía que haberse sacado adelante en el Congreso esta semana y ya nos preparamos para la discusión de la próxima. Representante, le voy a cambiar la pregunta entonces. ¿Usted se imagina que llegara a Colombia, llegara a Colombia con el presidente de los Estados Unidos, la presidenta del Congreso, Kamala Harris, y no fuera atendida por Roy Barreras en Bogotá? Bueno, son de pronto procedimientos, protocolos diferentes. En esto es muy claro, más bien, la importancia que teníamos o el mensaje que queríamos transmitir. Creo que el haber acompañado, por ejemplo, también al mismo presidente Gustavo Petro, al Alto Consejo Extraordinario de la OEA, es absolutamente importante. Insisto, los encuentros que se tuvieron con los diferentes congresistas, con los diferentes caducos, con los diferentes comités, y la misma presencia en la Casa Blanca, se dio un mensaje muy positivo y muy asertivo. Un congreso como presidente, senado, presidente de la Cámara, pues que está acompañando las principales reformas, pues por supuesto nosotros también perteneciendo a la coalición de gobierno, y el mensaje fue muy bien recibido. Por supuesto, la presencia nuestra en Estados Unidos, con esta amplia delegación, se hizo sentir Colombia, parte del éxito que tuvo la delegación que tuvo el presidente Gustavo Petro, fue justamente por este acompañamiento que se tuvo. Entonces, yo creo, Julio, que en esto no sobra, en esto hay más bien que pecar por exceso que por defecto, y dada la importancia que tenía para nosotros, para el presidente, para Colombia en sí mismo, este primer encuentro con el presidente Biden, el balance es absolutamente positivo. Presidente, no hemos tenido la oportunidad de hablar desde hace un tiempo, y han pasado varios hechos alrededor de esta reforma a la salud. Usted defendió unas banderas en campaña, publicó y cuestionó los nombramientos de clanes políticos en el gobierno anterior, con mucha vehemencia, pero hoy lo que estamos viendo son presiones, amenazas de despidos de las cuotas de los partidos, si no acompañan este proyecto, y ha quedado en evidencia que en la coalición del presidente Gustavo Petro, varias de las relaciones se están basando en puestos más que en una ideología o en causas comunes. ¿Usted está de acuerdo con estos métodos que está utilizando el gobierno con la forma como se están buscando los votos para sacar adelante la reforma a la salud? Bueno, la discusión de la reforma a la salud lleva más de dos meses, y el acuerdo que hemos tenido, que algunos hablan del 99%, ha sido un gran esfuerzo. Hay unos puntos donde no logramos ese acuerdo en las mesas de trabajo que se tuvo con los presidentes de los partidos de la coalición, así que se resuelve que la discusión se tramite vía Congreso también como debe ser. Lo que sí es cierto es que, ¿para qué una coalición? ¿O en qué sentido? ¿O cómo se entiende más bien una coalición? Cuando se plantea una coalición de gobierno, y en eso tenemos como ejemplo, en el buen sentido, la experiencia, por ejemplo, de las coaliciones que se conforman, por ejemplo, en Europa, donde cuando varios partidos se ponen de acuerdo, participan directamente del gobierno, y participar significa asumir responsabilidades, pues ahí es donde viene la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de los partidos que se hacen llamar coalición de gobierno dentro del gobierno para sacar adelante las agendas y las propuestas? Ojo con lo que voy a decir, una cosa es un horizonte común para sacar un objetivo con perder la capacidad crítica de siempre estar proponiendo, discutiendo o criticando a las mismas reformas. Aquí ha habido dos meses de la reforma a la salud con una discusión muy vasta, muy amplia, pero ya no podemos seguir dilatando la discusión y estamos en la... Presidente, sí, pero esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta, la pregunta es si usted está de acuerdo con una práctica que ha sido utilizada en el pasado que usted mismo cuestionó y que hoy el gobierno está retomando y que está usando para buscar los votos para salvar la reforma a la salud que ha estado en la cuerda floja desde hace meses. ¿Usted está de acuerdo con las presiones, con los puestos y con ese método que se ha usado y que es público? Porque así lo han reconocido miembros de los partidos, les piden las renuncias a sus cuotas y las amenazan con sacarlas del gobierno si no acompañan la reforma. ¿Para usted esto es válido? Para mí la discusión fundamental es cuál es la agenda común de la coalición de gobierno y la agenda común es unas propuestas fundamentales que ha planteado el presidente Gustavo Pérez unas reformas esenciales que la coalición de gobierno se comprometa a sacar adelante. Claro, con modificaciones, con discusiones. Fíjese, por ejemplo, la propuesta inicial de la reforma a la salud no contemplaba la continuidad de las retes. Eso es un tema estructural de la reforma a la salud. Y la discusión que se tuvo posteriormente con los presidentes de los partidos se termina transformando esas empresas de lo que se llama las gestoras, por supuesto, con muchas modificaciones, pero de un modelo absolutamente público se pasa al modelo mixto. Eso es un cambio estructural de la reforma. Y creo que eso absolutamente sale cuando se plantea la discusión con la coalición de gobierno. Así que creo, más bien, que lo oportuno es pensarse con la coalición de gobierno, con los partidos que decidieron acompañar al presidente, sacar adelante la reforma. Con los que no se hacen que quede lugar, por supuesto, pero sacándolas adelante. Los ruidos de algunos miembros de la coalición de gobierno diciendo que la reforma no puede venir, que se tienen que archivar, que se tienen que eliminar, pues es completamente contradictorio a la filosofía de lo que significa una coalición de gobiernos que sacara adelante la agenda del presidente. Insisto, con todas las modificaciones que da lugar, por supuesto, con todos los cambios, por supuesto, sin perder el sentido crítico, por supuesto, pero sacándola adelante justamente la agenda de la coalición. Y en eso creo que hay que ser absolutamente categóricos. Doctor Racero, como presidente de la Cámara, usted tiene información de cuándo el gobierno le entregará a ustedes y, por supuesto, a los colombianos el plan de defensa nacional? No tengo conocimiento, Julio. Por supuesto, hay una política de defensa que se viene adelantando, creo que en la práctica, y ha habido varios golpes contundentes. Yo veo constantemente los tuiles y los informes que pasa el mismo ministerio de defensa o el ministro de defensa, y hay una política de seguridad que va en marcha, pero eso sí, Julio, lo digo realmente también con toda la honestidad, que eso hace falta cumplirlo, que tenemos un concepto de paz total que se viene construyendo, que más o menos el país ya comprende, pero una política de seguridad que se tiene que reforzar. Y en eso el Congreso lo ha insistido constantemente, en lo particular, a lugar a lugares de insistencia que de varios sectores se le ha hecho el mismo ministro de defensa para poder estructurar de mejor manera o por lo menos la política de defensa, que no va en contravía del concepto de paz total, sino que es justamente complementario. Negociación, sometimiento, pero con una política de ofensiva justamente para avanzar en el desmantelamiento de los grupos organizados armados y legales. Creo que falta un poquito más de contundencia en cuanto a la presentación como tal de la política de defensa, pero lo que sí es cierto es que los golpes que se han venido dando cada vez son más satisfactores a la fuerza pública. Señor presidente de la Cámara, gracias por atendernos, explicarnos el viaje y mucha suerte mañana en la reunión con Venezuela y usted es muy amable. Muchas gracias. Gracias.